Capítulo 1 Reconozco que no esperaba un aspecto profesional, pero pensé que por lo menos estaría limpia. Aquella voz, áspera, provocó un estremecimiento de apresión en Candy, que se iba poniendo derecha cada palabra que oía pronunciar. El orgullo y la rabia que siguieron le impidieron volverse de inmediato, para responder al nombre que acababa de entrar en el despacho del bufete de abogados. Se pasó la mano pensativamente por los sucios vaqueros, no tenía sentido intentar atusarse. La despeinada melena rizada, si se peinaba con los dedos, no conseguiría quitarse la salpicadura de barro, aunque en el espejo retrovisor de su camioneta había visto que se había quitado todas las pequeñas ramas. El resto de su indumentaria cubierta de barro era un caso perdido. Le dije a su secretaria que no me venía bien hasta ahora, pero insistió en que era la única que usted tenía disponible, cuando el abogado pasó a su lado para colocarse delante de la gastada mesa de madera. Vio por primera vez al hombre que llevaba un mes dejándole mensajes cada vez más insistentes en el contestador automático de su teléfono. Se preguntó si el señor Albert Andry se cortaría alguna vez con la marcada raya de su pantalón. Desde luego el traje que llevaba parecía haber sido confeccionado a medida por algún sastre de Chicago. Debía de valer más de todo su vestuario, así que paseó lentamente la mirada de su cara y su cuerpo con la insolencia de quien desea volver un insulto. El hondeado cabello, rubio claro algo despeinado, daba fe de que su peluquero era excelente, sus pómulos altos indicaban su buena estirple, y sin duda esa boca y labios firmes no pronunciaría palabras si no era para manejar a los tribunales y a los clientes a su antojo. Su mirada de ojos azules claros resultaba difícil de ignorar. Se recordó a sí misma que los ojos verdes de su familia siempre le habían resultado cálidos y bondadosos. El resumen de aquel hombre podía hacerlo utilizar algunas de las palabras que menos la traían. Superficial. Culto. De clase alta. Como no podía soportar la hipocresía ni siquiera la suya, reconoció que podía añadir además un par de epítetos más a esta lista. Atractivo. Elegante. Apuesto. La seducción nacida de una plena confianza en sí mismo. Si se molestaba en mostrarse encantador seguramente ella sería un caso perdido. La diferencia entre su apariencia y el aspecto destartalado de su oficina le llamó inmediatamente la atención. Don Elegante no encajaba en aquel cartucho de muebles gastados. A Candy le dieron ganas de decir algo pero decidió no abrir la boca. Estoy muy ocupado. Además, a la mayoría de las personas a las 10 de la mañana le parecería una obra de lo más civilizada para celebrar una reunión de negocios. Yo no pertenezco a la mayoría. Está claro. Candy dominó su genio. Aunque no pudo controlar el rubor que tiñó sus mejillas. Entonces, el ir vestida inapropiadamente para la ocasión, unido a la implicación de que el tiempo de aquel hombre era mucho más valioso que el suyo, provocara en ella una vergüenza y una rabia que sin duda él habría adivinado por su expresión. Escuche, señor Andri, ¿usted es alguien quien me ha llamado? ¿Esto es tan importante que me ha obligado a interrumpir mi trabajo para venir a verlo? ¿Su trabajo? ¿A qué se dedica? ¿A la lucha libre femenina? ¿En la modalidad de barro? De pronto, se le nubló la vista de la rabia que le entró. Candy era levemente consciente de que tal vez le hubiera escupido al tratar de darle la ácida respuesta lo más rápidamente posible. Observó su silencio perplejo y entonces agarró el objeto contundente más cercano. Solo su rápida reacción de agarrarla al brazo le evitó que... Ella le lanzara la placa con su nombre bordeada en mármol a la cara. Lo siento, dijo él. La rabia le impidió en un principio asimilar la disculpa de Andri. Lo siento, repitió. No había necesidad de llegar a decir eso. Y va, totalmente en contra de la profesionalidad. He tenido una mañana larga y frustrante, pero esa no es justificación para pagar mi mal humor con usted. ¿Podríamos empezar otra vez? Me llamó... Albert Andri. ¿Le apetecería tomar un café? Y eso puso que le tendría la mano para hacer las paces. Y la sonrisa le dio... Tendría la intención de apaciguarla. Consiguió callarse, pero se deleitó pensando en dónde podría meterse en sus alcantos. Guárdelos para alguien a quien todavía pueda causarle una buena impresión. Le soltó en tono seco. ¿Qué quiere? El señor Andri suspiró y le echó una breve mirada por encima de la montura de sus gafas. Como si se debatiera entre continuar disculpándose... O olvidarlo. Ella cerró la boca. Cuando estaba a punto de pedirle que se quitara las gafas para ver si estaba tan guapo como si ellas o con sin ellas, pasando un momento se encogió de hombros y levantó un montón de papeles. Que a ver una esquina de su escritorio asintió con la cabeza para indicarle que se sentara en la butaca que había delante de la mesa. Candy negó con la cabeza. Fuera lo que fuera decirle, preferiría abrirlo de pie. Acomodarse no era una opción. Espero no estar dándole una mala noticia, le dijo despacio. El mes pasado la señorita Candy, Helroy Hardray, murió mientras dormía. Candy se quedó sorprendida. Aunque no había vuelto a ver a la mujer desde que era pequeña, Candy, era la sucesora del nombre de su tía abuela. No se había enterado de su muerte. Mi más siendo y mi más sentido pésame a la familia. Usted es familia suya. Le dijo con expresión dura, como reprendiéndola con la mirada. Señor Andry, la última vez que vi a la tía abuela yo todavía llevaba pañales. No he sabido nada de ella de hace mucho tiempo, y desde luego no la considero parte de la familia. Le dijo marcando las palabras mientras se miraba al reloj de pulsera. de hombre que llevaba en la muñeca. Todavía y tenía tiempo de volver a sus hombres e intentar limpiar el desastre que había dejado en el solar en construcción. Tal vez usted no. Sin embargo, la señora Andry aparentemente la consideraba a usted parte suya. La lectura de su testamento se llevó a cabo justamente después del funeral. Y a usted le ha correspondido un legado significativo. Retiró un documento de encima del montón y colocó sobre la mesa delante de ella. ¿Este es el motivo de la visita? Su risa de sorpresa resonó entre las paredes del despacho. Sobremente amoblado Podría habernos ahorrado mucho tiempo a los dos si me lo hubiera mencionado en los mensajes que me dejó. Empujó los papeles sobre la mesa en dirección a él. No me interesa nada de lo que esa mujer pudiera darme. No se apresure, señorita White. Considérelo como un regalo. Oh, cállese. Las palabras que se habían guardado al oír el nombre de Candy Elroy Andry estallaron en ese momento como un volcán. Esa mujer trató a mi madre como una piltrafa toda su vida. Se complacía haciendo que los demás se avergonzaran de sí mismos. Agarró la mochila que había abandonado despreocupadamente en el suelo donde la había dejado caer al entrar. No aceptaría ninguna cosa suya, aunque me lo diera de oro y la adornara con un lazo. No, gracias. Me largo de aquí ahora mismo. Se echó pesada mochila al hombro y se dio la vuelta hacia la puerta al despacho. Pero el señor Andry la siguió con mayor rapidez de la que había esperado. Señora White. Su nombre en sus labios encerraba la orden de que se detuviera y plantó la palma de la mano en la puerta para que ella no la abriera. Hay un legado en metálico que casi cincuenta mil dólares además de la propiedad. Esas palabras no le causaron ninguna impresión. Al Brandry estaba tan cerca de ella que al darse la vuelta lo rozó con el hombro. Y como era más baja que él le fastidió tener que levantar la cabeza para mirarlo. También le fastidiaba el hecho de que estar tan cerca de él sin duda más cerca de lo que hubiera gustado y sin saber que tenía la mano plantada en la puerta de sus espaldas le acelerara el pulso de ese modo. En ese momento estaba entre el deseo y la antipatía. No me insulte Kan dijo caer palabras como piedras que caen en la superficie quieta de un lago. No acepto tus disculpas tampoco acepto las de ella a todo mundo se lo puede comprar. Entretarro levemente los ojos claro mientras la adiaba un poco la cabeza. ¿Sabe? Cuando no se está comportando con la finura de un camionero usted es una mujer muy bella echó los hombros hacia atrás y volvió la cara consciente de pronto de que la besaría en unos segundos si no le dejaba la cabeza. Los dos permanecieron inmóviles unos segundos en los que más que oírlos Kan disintió que él suspiraba al tiempo que retiraba la mano de la puerta. El momento había pasado lo cual le permitió mirarlo de nuevo. No se engañe abogado no estoy en venta. Con esas palabras se abrió la puerta y salió dando un portazo. Ese fue el momento más satisfactorio de toda la mañana aunque se había sentido más complacida si hubiera podido cerrar la puerta antes de que él la siguiera. En mi experiencia todo el mundo tiene un preso a señorita White particularmente las mujeres.